...contigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Y no solamente esta muestra que vamos a comentar a continuación, sino muchas otras. Y lo vamos a conocer dentro de los próximos minutos. Estamos en el Museo Naval del Callao y es que, como tú lo has dicho, Nicolás, hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos. Y el Museo Naval ha abierto esta muestra por el 75º aniversario de la expedición con Tiki. Esta travesía que realizó un historiador noruego. Vamos a conocer un poco más de qué se trata esta interesantísima travesía. Vamos a conversar con el director del Museo Naval, el capitán de navío John Rodríguez. Hasta que le damos la bienvenida. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. ¿En qué consistió este viaje? Bueno, en el año 1947, Torje Yerdal llevó a cabo una expedición a balsa, empleando una balsa de troncos y navegó hacia la Oceanía. Lo que él pretendía demostrar era la posibilidad de que los antiguos peruanos habían efectuado este tipo de navegaciones, demostrar también la capacidad oceánica de este tipo de balsas, así como también el hecho de que hubiesen tenido contacto con estos pueblos de las islas de la Oceanía, como yo comenté. ¿Este viaje en cuánto tiempo lo hizo? Bueno, él recorrió 8.000 kilómetros en 101 días. Y esta balsa pudo llegar allí gracias a su excelente flotabilidad, así como también llevado por las corrientes marinas, los vientos predominantes en el Pacífico Sur. ¿Sobre esta muestra, qué es lo que el público va a poder encontrar? Bueno, en esta muestra, es una muestra fotográfica, se ven los principales hitos o acontecimientos relacionados a la construcción, tanto a la construcción de la balsa como a la travesía en sí misma, ¿no? Durante estos 101 días que demoró en arribar al lugar que ellos esperaban. Ahora, ¿esta es una muestra temporal como otras dos que también vamos a comentar en unos instantes? ¿Hasta cuándo va a estar? Bueno, eso está hasta el día 27 de junio, ¿no? Al igual que la otra muestra que vamos a visitar. Vamos a ir avanzando porque también hay más novedades, ¿no? Para el público, para que tenga diferentes opciones. El museo del Callao es un recinto con mucha historia. ¿Qué es lo que vamos a conocer además? Bueno, el museo cuenta con ocho salas de exposición permanente y en ella mostramos a través de objetos e información los diversos acontecimientos, los más importantes a lo largo de nuestra historia marítima y naval partiendo desde la época prehispánica, ¿no? Pero más nos centramos en la etapa republicana. Importante los horarios. Ah, sí, bueno, nuestro museo abre a las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. De martes a domingo. Ajá, ahora, por ser hoy el Día Internacional del Museo, ¿va a haber quizás entrada gratuita? ¿Cómo va a ser? Sí, bueno, sumándonos a esta conmemoración por el Día Internacional del Museo, el recorrido del día de hoy va a ser totalmente gratuito. Y en ese sentido, esperamos a todo el público que nos visite, estamos con las puertas abiertas. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Entonces, las entradas también vamos a señalarlo. Hoy va a ser gratuita, pero van a poder realizarlo dentro de los próximos días, pues, esta entrada que cuesta de tres a cinco soles, tanto para adultos y extranjeros, los cinco soles y los tres soles para los estudiantes, los niños y diferentes visitas guiadas que se vayan realizando en este punto. Así que, pues, hay variedad de muestras que van a ser temporales. Así que, aprovechar para toda la familia y los estudiantes.